Y me encanta que estén aquí artistas como lo están Eme Álvarez y el artesano que vienen a hacernos un obsequio con esta canción para Medellín y vienen de parte de Digital Records. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tu Punto de Encuentro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Excelente hermano, aquí va el gano a disfrutar. Sí, va muy bueno. Muy incluyente. Pegajosa. Primero pegajosa y musicalmente excelente, vocalmente también, pero muy incluyente. Porque el género urbano, por las personas, digamos, mayores, de pronto está siendo muy discriminado, ¿cierto? Y ahí veo la señora toda soñada. Sí, claro, y es que el disco es como muy... Sí, o sea, no es reggaetón, reggaetón en esencia, sino que tiene un bien. Es muy general, sí. Muchas gracias, hombre, qué bueno que ese concepto... Eme Álvarez. No es quien escucha. Además de que también veíamos varios artistas, como San Marquez, ya también estuvo acá en Tu Punto de Encuentro. Correcto. Somos un grupo de cinco artistas en el que formamos lo que llamamos un comité de artistas locales de Medellín. Esto con la ayuda de Digital Record, del señor Santiago Cosio, del señor Jorge Estrada, que son dos gerentes los que manejan la gerencia de todo esto. Entonces, bueno, que es un agradecimiento a ellos, obviamente. Eme Álvarez estaba diciendo algo muy interesante, es un regalo para la ciudad. Para la ciudad de Medellín es una canción muy hermosa para que la gente se la goce en esta Feria de los Flores y en las próximas que vendrán. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró hacer el video? Pues en realidad lo hicimos en tiempo de... ¿En un día? ¿En un día? Sí, en un día. ¿En un día? ¿En un día? ¿En un día? Claro, claro, obviamente. En un día lo hicimos. ¿En un día? En un día. Claro, pues que la edición y todo, pues claro, se tomó mucho más tiempo, pero las tomas, las hicimos. ¿Tú no sabes lo difícil que es hacer un video? Exacto, estoy a preguntarle. Para ustedes que son más que todo cantantes y no por decirlo así, actores, a la hora de interpretar un video, ¿cómo fue la experiencia? No, bueno, yo ya había hecho un par de videos, entonces ya tenía pues como, más o menos la idea de cómo iba a ser, que iba a ser agotador, que iba a tener en la noche, o sea, ya sabía. Sí. Pero pues sí es muy diferente a ser actor que ser cantante, uno pues está preparado para la tarima y para cantar y eso, pero ya que no, que haga tal cara, o que tiene que ser de esta manera. Actúe, 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 no, Dios mío, pero que esto, ¿cómo es posible? Pero uno, de todas maneras, pues como artista tiene que tener como esas varias facetas. Hablemos un poco del grupo, ¿hace cuánto se conformó? ¿Cómo nació la idea? Bueno, nosotros hacemos parte del comité de artistas en Digital Records y bueno, vamos a hacer una canción para la Feria de las Flores, ¿qué tal? Y empezamos en el estudio ya a mirar sonidos tropicales con el productor y lo hicimos, lo hicimos. ¿Letra de qué? Todos. Sí, cada uno, cada... ¿Aportó? Sí, cada uno aportó una parte para el coro, fue también un grupo que se decidió cuál era el coro que íbamos a determinar, porque había varias opciones. Y bueno, esto es un proyecto muy bonito porque nace desde apoyar al artista local de Medellín. Entonces, en Digital Records nos reunieron, éramos como ciento y piola el grupo y poco a poco fue depurándose, depurándose, dejaron de ir a la reunión. Y bueno, creamos un grupo más pequeño, el cual decidimos hacer un proyecto. Entonces, el señor Jorge Estrada, que se llama Angel Baby, un saludo para él, nos dijo, muchachos, ¿por qué no hacemos una canción para la Feria? Claro. Sería excelente, entonces, porque nace de las comunas, nace de la gente, de Medellín. Entonces, nos encantó la idea y listo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y bueno, con mucho gusto para ustedes. ¿Y qué han sentido de la gente? ¿Alguna no lo escucha? La aceptación. La aceptación ha sido tenaz, no sé, si vieron reproducciones, salió el sábado en la noche, tiene unas tres mil ya casi. Entonces, bueno, creo que para ser artistas, que pues, estamos empezando y que, y bueno, todo eso. Ha tenido buena aceptación del público. Tiene una aceptación muy buena. Es una canción muy bonita, que espero que se la escuchen y se la gocen toda en esta Feria de las Flores. Se llama Mi Feria, la pueden encontrar en la Feria. Ponlele, ponlele, como yo por ahí no me hice la, subirle, subirle. Cinco volúmen. Ah, sí. San Mar. San Mar. ¿Sabes que es la parte del hombre? La parte que más me gusta. ¿Qué? ¿Qué? Esa parte, de ella. La que más me gusta de la canción. Sí, ¿por qué? No sé, tiene un swing, un feeling bueno. Me gusta, me origina.